Dentro de poco vamos a tener que entrar en estos lugares con pasaporte. ¿Qué fue del 2 de mayo? Digo yo. Bueno, eso fue contra los franceses. Ya lo sé. Quise decir, ¿qué fue de la invencible? Esa la perdimos. Oiga, joven Invergue, yo le he contratado a usted para que me acompañe a cobrar una herencia. No para que me ayude a pasar la reválida. Muy bien, pero que muy bien. Mire, jovencita, la señora puede regañarme porque me hace falta el sueldo, pero a usted no se lo aguanto. No acierta usted una, joventito. Mis muy bien se referían al espectáculo. Claro que esto no es el verdadero flamenco. Ni esto, esta zapadilla. Pruébelo. Lleva ginebra y mucha, como usted lo pidió con petardo. Bueno, está mal del todo, ¿eh? Raspa, pero alegra. ¿Usted qué habla inglés? ¿Quiere más, señora? Yes, yes. Camarero. Yes, madam. Traiga otro petardo para la señora. ¿Otro, otro pun? Oh, yes. ¿Han visto? Facilísimo. No hace falta ser profesor de idiomas. Esto es típico en Spanish descarado. En señal de protesta, nos vamos. Nos vamos, señora. No nos vamos. Usted fue yo que están echados para adelante. Dígale a sus murguistas que cambien de disco. Pero no van a hacerme caso. Lo que pasa que le he echado para la antena. Si usted me permite, iré yo, doña Luisa. Un momento. Con permiso. El puente está listo y el puente estará. El puente está listo, ya lo verá usted. Cuando yo me pele, je, 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 je. ¿Y esos quiénes son? La clásica burga de Cádiz. En mis tiempos ya la sabía. Tere, 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 tere. Hay años 20, que a todo el mundo se apoya libre. Tere, 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 tere. Y todos saben el baile. Tere, tere, tere. Debo reconocer que es usted un buen maestro de ceremonia. Y no es tímido. ¿Cómo está? ¿Cómo? Tere, 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 tere? Tere, tere, tere. Yo sé que antes de conocerme le dabas mucho, mucho carrete. Pues yo te vi con una francesa y luego con una inglesa más roja que un sermonete. Después cruzaste por mi camino y tú dijiste que cambiarían. Si no te olvidas de la alemana, si no te olvidas de la alemana o vuelves con la australiana, yo te digo, fíjense. Tere, 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 tere. Tere, 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 tere. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tere, tere, tere? Tere, tere. Tere, tere. A ver si bailas conmigo. Tere, tere, tere. Ven y baila Ven y aprende Es muy fácil Ven y baila Ven y aprende